...el recorrido por toda la aldea del Rocío, presentándose a cada una de las 113 hermandades que se ubican aquí. Una vez que a esta virgen vestida de reina... ...no comáis de él, pero que es mi pasorrea de muerte. La sentiente de su corazón, en su creación, no trajo y en mi boca, lo encamará a la rama. Y se le informe a la señora de la rama. ¡Aquella! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperador! ¡Gracias! ¡Chol! ¡Chocol! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡No! ¡Ahí enfadó! Gracias por ver el video.